Coqueteando Coqueteando Provócame A mí Enfréntate Provócame Y conquista Mi amor Obligados Coqueteando Coqueteando Junto a él Te encontré En aquel café Pero tus ojos Se acabaron Entra en el aire Pero está en el aire Te miré Te hice sonreír Desde aquel día Tú eres mi obsesina Así que me sigas ¿Dónde yo voy? Y que me espías En cada rincón Yo no comprendo ¿Cuál es la razón? Provócame Mujer Provócame Provócame A mí Atrévete Provócame A mí Acércate Provócame A mí De piel a piel Provócame Mujer Provócame Provócame Sin más Conquístame Provócame A mí Enfréntate Provócame Y conquista Dos Digo Dos 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 Uno Dos 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 ¿Estás obligado? Era uno de los bailarines del programa de Televisa, no, de Televisa, Canal 4, con Luján. ¡Vienen desatados del día de hoy todos los chicos! Y pues tenemos también un grupo invitado, chicos, un grupo que va a cantarnos totalmente en vivo. Ellos son el grupo Obligados. ¡Venidos, chicos! ¿Cómo están? Muy, muy felices, muchas gracias de estar aquí en tu programa, muy bien, en la Fueba del Chango, aquí con Fer, con Marlene, con Rubí, con Johnny. Muchas gracias por la invitación aquí en Canal 58, estamos muy contentos de estar esta tarde aquí en tu programa y muy felices, muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber venido, la verdad, cuando me habló mi queridísima Shakira La Movida, hermosa, te mando un beso preciosa. Y le mandamos un saludo para chiquitita. Un saludo, un beso, abrazo, chiquitita. Cuando me dijo, oye, un grupo así, así, dije, a ver, ya me mandó su directo. Y yo dije, ah, qué bárbaro, los noyos. ¡Van, porque van, porque van, porque van, porque van, porque van, así es, tocan, bueno, los instrumentos maravillosamente. Lo demás no sabemos, pero los instrumentos maravillosamente. Chicos, cuéntenos de ustedes, ¿cuánto tienen con la agrupación conformada? Mira, tenemos alrededor de un año y medio con la agrupación, con los obligados, con este proyecto. Y eso estamos muy contentos, pues, porque afortunadamente en este pequeño tiempo que tenemos nos ha ido bastante bien. Estamos, y echándole todos los kilos, realmente estamos obligados a triunfar, entonces tenemos que echarle todos los kilos diario. Es lo que les iba a decir, los obligaron a que triunfen, a hacer el grupo, a los manda, a sus esposas, a ver, pónganse, qué es lo único que se deben hacer tocar. Pónganse a hacer eso, porque tienen que entrar la papa. No, sí, pero así como tú dices, estamos obligados prácticamente a dar el 100% y nuestra meta es triunfar, entonces estamos obligados a triunfar, en los eventos estamos obligados a echarle todos los kilos. Todas las ganas. Realmente nosotros nos contratan, este, las personas que no se me acuerdan de contratarnos y nosotros, ellos saben que siempre vamos a dar el 100%, entonces. ¿Y tú eres el vocalista? Este, realmente, yo soy el baterista del grupo y segunda voz, mi hijo, el del acordeón, este, se los presento. Ay, a ver, chico, acércate, mi hijo, aquí. Álgale, álgale al micro, no, y está bien grandote. Chicos, ustedes lo pueden ver aquí por la cueva del chango, por Facebook Live, que ahí estamos. Si alcanza a salir, está grandote, grandote, grandote. A ver, mi hijo, tu nombre, por favor. Este, yo soy Javier Acosta, tengo 22 años, soy primera voz y acordeonista del grupo. Muy bien. ¿Y tú? A ver, eh. Mi nombre es José Segura, soy el bajoquintista del grupo y le quiero mandar un saludo a mi esposa y a mis hijas. ¡Es el brazo! Él, es el más obligado. Es el más obligado. Mi nombre es José Delgado, tengo 16 años, soy el bajoquintista del grupo y segunda voz. ¡16 años! Es el bebé. ¡Ay, chiquillos! Es un ejemplo y una motivación, eh, para todos los chicos de tu edad que están sin hacer nada, que hay mucho. No, 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 se me va a hacer miedo. Chomi, ¿por qué te volvido a ver? No, 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 no. Ok, chicos, ¿por qué el nombre, el nombre de Obligados? Obligados, este, por lo que te comentaba, fue una idea después que se nos ocurrió el... Entonces sí fue por obligados Hacer algo No sé por qué No, sí, por lo que te comentaba Realmente habíamos experimentado con otros nombres Pero al final de cuentas Yo sentí que obligados era como algo más potente Y que tenía una palabra más Con más fuerza Entonces así decidimos que se quedaran los obligados Muy bien, muy bien obligados Y creo que sí nos queda, porque estamos obligados Ya, ella pasó el saludo a su esposa Ella confió Él ya cumplió Él ya cumplió con estar obligado a posar los saludos Ok, ¿qué género es el que tienen ustedes? Mira, realmente nuestro género es Norteño más tradicional Pero con mucha alegría Porque es donde manejamos todo lo norteño tradicional Más muchos guapangos Y muchas cumbias Entonces ese es nuestro género, norteño A ver, cántenos una canción Para que todos nos escuchen Oigo, traen porra Traen porra, qué bárbaros Qué bonito Y luego dice Cecilia ¿Burrala? Sí, Burrala A mi cachorro un besote de tu mamá ¿Quién? Ay Me encanta de verdad que estén todos activos Que les manden saludos Tener grupos Con toda la gente que les manda los saludos De verdad, qué bonito Yo me imagino que para ustedes Es muy bonito recibir saludos de la gente Que los está ahí viendo Que los ama Los amados quiere, ¿verdad? Es muy hermoso Y las esposas Y las esposas Yo creo que por eso se llaman obligados Porque las esposas los mandan Es muy bonita Para todos los enamorados Se llama tú Para todas las Como llamadas Como el chango Los obligados Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis diaria De tu dulce pelo Llena con tu melaversos Estos labios que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te animaras A ver que al espejo Entendrías Porque diablos Eres mi universo Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie como tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Nadie como tú Ahora que ya te animas Está a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo En todos los instantes Tú Solamente tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Nadie como tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Un corte comercial Un corte comercial Después de esta maravillosa interpretación de obligados Y regresamos con ellos No le cambien Hasta corazones Muy bien Hasta corazones Les mandaron Chicos Qué bonita canción De verdad Es de Sabotorí Es un co